tenemos uno el que puedo diseñar uno este mira ahorita ahorita diseñen uno y el día de la reunión con los maestros y la directora que nos que nos digan si podemos poner el oro de la universidad ah ok entonces lo podemos dejar así mientras ajá ah ok este como puede ver profe este es el primer tema bueno del que nos comentó el sistema binario este prácticamente aquí viene el título el contenido aquí viene la imagen pero me fallo un poquito de ahí este es un enlace a un video no es un video descargado prácticamente para producirlo tengo que tener internet este es un video este aquí este tema se divide en subtemas el sistema binario y decimal aquí viene lo que es la información lo que me pasa del equipo 1 y las imágenes este lo mismo va con el siguiente tema sistema como convertir el sistema binario decimal este es todo el contenido y una imagen después seguiría sistema numéricos en informática creo que me va a faltar una vez y aquí prácticamente es el contenido que va a contener este tema este una imagen y un video todos los videos aquí están relacionados por están relacionados con el tema después de esto se dividen otros subtemas binario donde aquí muestra principalmente el concepto del sistema binario un poco de historia y prácticamente en los dos videos y las referencias estaría bien que los videos este fueran realizados por ustedes por los derechos de autor si estaría bien pero sería bueno si estaría bien pero igual necesitamos investigar como hacer un video que quienes van a hablar y todo pero eso sería ahorita déjalo así pero lo pudieras comentar en la presentación con los maestros para poder registrar el libro tendría que ser material este exclusivo de ustedes pero profe ahí ahí siento que tendría que ayudarnos algún profesor para poder tener bien los para que nosotros nosotros podamos crear esos videos porque si no no van a resultar así correctamente como debe de ser por eso fue que buscamos los videos en internet porque ya lo había pensado que nosotros mismos hiciéramos los videos pero es que entonces ahí necesitaríamos tal vez como ayuda como del ingeniero Opelcastre que es el que está más el cargado hacia esa asignatura ajá sí eso puede ser trabajo trabajo eso puede ser trabajo futuro sí tienen ya la plantilla y y su propuesta ahí lo comentas cuando lo presentes a ver qué a ver qué a ver qué te dicen los profesores ok profe entonces vamos con el siguiente este es el decimal sistema decimal viene el el contenido y algunos unos tres videos bueno aquí todavía los podemos ordenar un poco mientras los tenemos así y las referencias el siguiente es el hexadecimal lo mismo tiene contenido una imagen y dos videos por último el octal este aquí viene ya también el contenido y los tres videos relacionados con este tema el octal por último viene un test relacionado con el tema visto este test tiene cinco preguntas y son de opción múltiple como pueden ver puedo puedo marcar una una respuesta bueno la que creamos conveniente conforme a lo que vimos anteriormente en el libro voy a contestar así para que vea cómo funciona enviar respuestas y aquí me muestra el puntaje cuántos este cuántas preguntas este están correctas solo tuve una correcta puedo limpiar las respuestas y volverla a contestar eso sería este el test final de este tema ahora le quedaron las preguntas profe bueno yo a mi punto de vista me gustó cómo las hizo porque se puede interactuar y cierto punto ayuda a que pongas más interés si se le puede llamar a la lectura si está correcto este lo que no veo es las referencias bibliográficas de los textos bueno creo que en algunas partes si las tiene pero no las tenemos así como con un formato definido pero solo sería de así por ejemplo esta parte necesitamos todavía checar bien qué tipo de con qué formato de referencia lo vamos a poner lo más seguro es que te diría que sean el formato APA APA 6 sí pero y eso iría la bibliografía iría hasta el final ¿no? también ajá falta un apartado de bibliografía también y lo que habíamos dicho de un glosario o algo así para las palabras técnicas sí sí también falta eso bueno estaba pensando en bueno en omitir eso y comentarlas a los maestros bueno a ver qué opinan del glosario eso sería como ya futuro este continuando el este aquí ven este hay un menú bueno un botón de tres rayas al dar el clic aquí me muestra este todas las notas todos los favoritos y resaltados ahorita le comento cómo se hacen las notas recuerdo en los requisitos que uno de los maestros quería que se incluyera este obtuviera la posibilidad de hacer notas aquí en el libro y el programa esa función la hace cuando ya la exporto la pone automáticamente y para hacer una nota se le hace clic en este lapicito de aquí agregar nota y aquí ya me agrega la nota puedo poner cualquier texto bueno lo que me gustó del libro o unas palabras clave y lo pongo en guardar esto cuando se hace una nota aquí muestra como una etiqueta donde muestra que ya se hizo una nota y para ver la nota voy aquí otra vez al al menú y aquí en todo me aparecen todas las bueno todas las notas pero si nada más quiero ver las puras notas me voy en esta parte aquí pongo aquí veo las puras notas este otro ejemplo es marcar como favorito por ejemplo me gustó este tema el sistema binario decimal y lo voy a marcar como favorito ya está marcado ahora aquí lo muestro en todo me aparecen las notas sin decimal pero si me voy a favoritos me aparece este lo que está marcado en favorito que es del tema sistema binario es el subtema binario a decimal aquí en este botón rojo lo puedo eliminar aquí lo marco aquí me doy eliminar o aquí aquí tiene un un circulito para eliminar lo elimino este en resaltados por ejemplo del sistema bueno del de este tema quiero resaltar por ejemplo este párrafo o esta oración lo selecciono y al momento de soltar el click me aparece este mini minu para resaltarlo sería este resaltar el pincel es como el subrayar de los libros comunes aquí escogemos el color que queramos que resalte y aquí me aparece el texto resaltado y para ver el texto resaltado me voy aquí en resaltados que es lo que resalté y aquí me dice el texto que resalté igual lo puedo eliminar seguro es eliminar lo que estoy resaltado y eliminar aquí en el menú de abajo se muestra lo siguiente el botón de medios donde muestra las imágenes que se ocupan en el libro incluyendo creo que la portada este por el momento son puras imágenes porque los videos son solo enlaces a youtube en el cuaderno muestra esto prácticamente es este menú lo puedo consultar de aquí o de aquí en buscar puedo buscar palabras clave del libro o conceptos o buscar por ejemplo el capítulo por ejemplo o buscar el capítulo lo que tal sabes que se me está ocurriendo que también necesitas un tema introductorio de cómo cómo usar y todas las herramientas que tiene el libro ah sí sí de hecho estábamos checando en los reuniones que tiene con los equipos les mostraba esto y este les daba una explicación de cómo se ocupaba igual o de eso sí podemos hacer como un video introductorio y ponerlo al inicio de cómo se utiliza el libro si estaría bien estaría bien eso este aquí en configuraciones me muestra en varias opciones utiliza en utilizar diseño lo puedo desactivar por ejemplo lo que dice esta suena muy bien de que hacer el video y ese lo podría poner al inicio como una introducción ajá como el capítulo cero ajá sí digamos como cualquier libro que igual ya vieron de cisco también al inicio viene una introducción de sobre todo eso cómo puede funcionar cómo funciona y cosas así sí está bien la idea bueno bueno sí suena bien este ya lo voy a explicar ya lo último aquí puedo cambiar el tamaño de la letra por ejemplo si no puedo ver estas letras aumentó el tamaño y ya las puedo ver para salirme los documentos con estos botones de acá de la esquina para salirme pues le doy la flecha de acá y ya se queda así lo puedo ver en pantalla completa no sé si se logra ver así profe así sería en pantalla completa ajá así así ya está mejor tienes más espacio ajá en vista de la página así este aquí en página por qué tipo de página quiero que visualice en la secilla automática no hay mucha diferencia en la página doble tiene como formato más de un libro a ver si lo anota si lo veo profe es más como de un ajá pues va como por columnas ajá sí sí es como un libro tradicional ajá este voluta prácticamente hay como que hay un espacio aquí bueno esta opción no la tengo muy bien definida porque no he checado muy bien qué es lo que hace pero creo que eso es lo de menos este la animación que de página o sea voltear la página muestra esto no sé si logran notar la animación como que da una vuelta lo mismo para los demás deslizar se desliza desvanecer algo similar a lo que aparece en las presentaciones de powerpoint así así todos son los efectos sí profe este este es el idioma de la interfaz prácticamente bueno no cambia el idioma del contenido sino del por decirse del de esto de las opciones si lo ven por ejemplo en la parte de abajo en alemán creo aquí también acá voy a mencionar que este este al momento de seleccionar un texto lo puedo reproducir también un texto a pronunciar a ver si ¿si escuchó lo que se pronunció? si si se escuchó está interesante esa herramienta ajá pues esto es bueno este libro no se puede convertir en un audiolibro como pide la matricín que ese requerimiento pero digamos que esto es como una alternativa a eso o como una segunda opción si está bien está buena esa herramienta este ah igual este menú tiene búsqueda así en línea por ejemplo quiero saber qué significa sistema lo puedo buscar en wikipedia o en google por ejemplo busquen wikipedia me aparece aquí este digamos el concepto o si lo quiere buscar en google lo mismo si vio profe si 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 estoy viendo ok esta es una de la mayoría de las funciones que tiene este libro este se copia este creo que por ejemplo puedo copiar este lo puedo pegar por ejemplo en un documento wikipedia ah también este tiene la opción de exportar a pdf en este menú de aquí y aquí en la parte de abajo dice exportar al darle click se exporta con un pdf y pues eso sería eso sería todo lo que le tenemos que mostrar a los maestros este sería ya el prototipo del libro ok eso está bien porque ya ya aquí ya se ve ya se ve un avance este te encargo la presentación para que ellos entiendan bien este su proyecto si ah si donde van objetivos justificación todo el protocolo de investigación que metodología están usando si para que vean vean también el contexto de la estadía ah pues si este si termino la presentación este bueno si la termino luego se la podría mostrar a usted para que la checara si si ajá mira tentativamente la otra vez que nos reunimos fue un miércoles a las 11 de la mañana con con los demás compañeros de la carrera entonces tentativamente voy a ver si se puede el próximo miércoles a las 11 de la mañana pero nosotros nos este nos reunimos el martes ajá como un ensayo ah si profe mandas la presentación para que la chequemos ajá si ya que ya la comenzara este la presentación si en que formato podría ocupar bueno me refiero a a que expondría primero el trabajo de los equipos o o un video introductorio mira hazlo este yo te recomiendo que lo hagas así en powerpoint para que para que se vea la formalidad ok y aparte este cuando se presentan los este los proyectos de esta día pues se hacen powerpoint ah ok este entonces este entonces sería así entonces con powerpoint la presentación ajá y ya después este otra pregunta y ya después este muestras lo que acabas de hacer hoy ajá este otra otro comentario profe este este bueno de lo que digan los maestros si ellos quieren por ejemplo que les siguiéramos más con este proyecto este y quería que por ejemplo ellos incluyeran este no enlaces a videos sino ya videos así que se puedan visualizar aquí sin internet o otra función este eso ya sería con con el software de paga igual les les menciono eso ajá pero eso mencionado como como ya si como un una segunda etapa de este libro no ya donde ya donde ya se lo mostraríamos inclusive yo creo que al rector y a ver si nos dan apoyo para hacerlo si porque aquí no no todos los requerimientos no están digamos cubiertos al 100% la mayoría si pero otros no por ejemplo el de enviar respuestas un correo para que lo chequeara el maestro eso no lo puedo hacer porque el software no me lo permite bueno si me lo permite pero con con el software de paga ya se ya se ya se terminó la reunión no 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 no